Hola soy Joel y hoy estamos en el primer episodio de la nueva serie que será Programare con Java. Esto, como ya os he enseñado en el vídeo antes, es la página principal del NetBeans. Para crear el proyecto, como os he dicho antes, es File, New Project, Java Application, Next y el nombre. Y hoy lo que os enseñaré es cómo mostrar por pantalla las cosas que pongamos. Primero lo que vamos a hacer es declarar una variable que por ejemplo va a ser un int, que es lo que vamos a mostrar por pantalla. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer para que se pueda mostrar por pantalla, es asignarle un valor a la variable esta. Porque si no, salta un error de que no tiene nada. Bueno, podemos directamente poner aquí, igual a 2, por ejemplo. Para mostrar por pantalla lo que tenemos que hacer es poner System.out.print. Y aquí hay diferentes tipos de Print. Print y PrintLine. Print es simplemente que lo que hace es mostrar por pantalla y PrintLine lo que hace es mostrar por pantalla. Y la siguiente cosa que va a mostrar lo pone en la siguiente línea. Yo, por ejemplo, voy a poner PrintLine. PrintLine. Y aquí ponemos Num1. Y esto, si le damos aquí, saldrá 2. Pero, por ejemplo, queremos que salga un texto. Una cosa que podemos hacer que sería poner esto. Esto, System.out.print. Y poner entre comillas dobles, poner el... Hay que poner las comillas dobles porque si no, no lo reconoce. ¿Ves? Y pone el número es 2. Mirad qué pasa si no pongo las comillas. Salta un error aquí. Y si lo ejecutamos, nos dice que tiene uno o más errores en el proyecto. ¿Veis? Y aquí, en la bombilleta, nos dice que podemos crear una variable L. Bueno, nos pone varias cosas aquí. Por eso, nunca os olvidéis de los parentes. Hay de las comillas dobles. Pero esto, para poner una sola cosa, gasta dos líneas. Y eso, es escribir más. Podemos hacer simplemente, eliminar esto, y poner aquí antes, comillas dobles. Entonces, el número es dos puntos separado. Y ahora, separado más separado. Y esto, lo que hace, es exactamente lo mismo. Y así, te ahorras tener que escribir varias líneas. Otra cosa que os enseñaré ahora es cómo coger datos de la pantalla, de esta pantalla. Para eso, hay que crear un objeto, que más adelante os explicaré lo que es, que será ScannerSC igual a 1000, Scanner, punto y con. Ah, no. Y esto es solo un error, porque los objetos tienen que venir de clases. Y lo, y Scan, no tengo ninguna clase que se llama Scanner. Entonces, tenemos que importar una clase. Y ya está. Y hay que ponerlo aquí. Me había olvidado de esto. Un objeto siempre tiene la estructura de, el nombre de, de la clase, que en este caso es Scanner. El nombre que queremos llamar al objeto. Yo siempre le pongo al Scanner SC. Y luego, igual a New, el nombre de la clase, y paréntesis. Pero en este caso, los paréntesis, tiene que tener en medio, System.in. En muchos casos, os lo encontraréis así vacío. Pero con Scanner, hay que poner esto. Vale. Ahora, hay que hacer... Num1, igual a sc, punto, nextIn. NextIn. Hay que poner nextIn, porque num1 es un in. Si no, habría que poner otra cosa. Y punto y coma. Y a mí siempre me gusta poner aquí lo que hay que hacer. Yo siempre pongo esto, lo que hace el programa aquí. Para que si alguien coge mis proyectos y no sabe lo que hay que hacer, con esto se da cuenta. Mira. Escribe el número que quieres que se muestre. Por ejemplo, 5. El número es 5. Por ejemplo, también se pueden poner negativos. Menos 13. Es menos 13. Pero por ejemplo, si pones una W, te salta un error. Porque In, como recordáis, solo es para enteros. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros si aún no lo estáis. Bueno, pues... Adiós.